pues continuamos en la sintonía de la hora rojiblanca tras escuchar a javi rico largo entendido y analizar sus palabras nos sumamos ahora a los telespectadores del canal de conexión sporting en youtube para nuestro tiempo de ganar ese espacio que dedicamos a las recomendaciones deportivas con nuestros expertos que quien les esté siguiendo está está ganando dinerito a lo largo de la temporada si mis cuentas no fallan richard fernández qué tal muy buenas muy buenas qué tal cómo estás pues bien un poco tocadito de la garganta pero bueno bien bueno eso ya sabes que ahora todo el mundo que estornuda o que tose sospechoso sé que con cuidado estás en casa no hace falta que lleves ahora para la radio ni para youtube en la mascarilla pero si sales ya sabes con todas las precauciones con ella con ella vamos y bueno tienes buen aspecto así que esperemos que solo sea la faringitis o una cosilla de garganta leve georgie dinco muy buenas cómo estás hola buenas a los dos todo bien la verdad perfectamente estoy bien de salud y todo por aquí bien bueno me alegra mucho tú que eres el experto en coronavirus a ver si no hay que contabilizar como un caso más a tu socio de la próxima semana y tú que eso igual nada como luego a nivel nacional no se contabiliza nada pues entonces pasará desapercibido efectivamente efectivamente veremos hablando en serio que no sea nada y que bueno habla hablamos el lunes señor y si te parece de coronavirus de los cero casos que dice el gobierno de españa pero de los seis casos de madrid los 12 de cataluña los tres de asturias los cuatro de castilla león vamos como si no fuéramos españa las comunidades autónomas pero bueno lo comentamos el lunes vale eso es porque ahora estamos en tiempo de ganar tiempo de ganar aquí en la sintonía de la hora roja y blanca con georgie vincoff con richard fernández antes de comentar lo que hemos hecho la semana pasada el balance de las apuestas de la semana pasada como ya estamos en el mes de junio ya estamos casi a mitad de año que haya habido un parón richard es un momento para hacer un balance de lo que llevamos el mes de mayo pasado y también un balance general desde octubre noviembre cuando empezamos este mes bueno la verdad que no fue entero porque las primeras semanas yo creo que no hubo sección pero en lo que cada mes el resultado es positivo hemos ganado 53 euros y en el acumulado desde allá por el mes de octubre que empezamos pues llevamos un beneficio de 74 con lo cual podemos decir que llevamos jugando ocho meses si no si no me salen más las cuentas bueno siete porque uno o dos casi se paró poco hay con todo el tema este pero no así todo tenemos beneficio con lo cual bueno pues la cuenta está clara en siete meses y pico hay 74 euros de beneficio tocamos a unos 10 euros al mes de beneficio no solamente nada mal es siempre que sea beneficio en tema de apuestas tema de inversiones estas es un porcentaje alto esto os está dando más que el banco en intereses si metéis el dinero en el banco es ganando más ahora que está el cero y pico casi negativo el tema del eurígono y todo esto muy bien pues pues ahí está el beneficio más 53 euros en lo que llevamos el mes de mayo lo que se jugó durante el mes de mayo y 74 desde que empezamos la temporada en tiempo de ganar aquí en la hora rojiblanca eso es buen indicador para quien quiera seguiros pues que se pueda sumar a vuestra a vuestros consejos y gane dinerito bueno esta última semana que tal ha ido que ya está dentro incluida en este balance que haces pero hemos bajado un pelín no sí porque esta semana de los cuatro que proponíamos tan sólo acertamos dos se nos dio mal el sábado y se nos dio bien el domingo un poco la doble cara de la moneda no empezamos el sábado fallando los dos partidos puesto que habíamos dicho pulsan en corea iba a ganar y había más de un gol y la verdad es que se había puesto muy bien porque a la media hora ya iban a unos sólo nos faltaba algo de usán que en teoría era el favorito pero ese gol no llegó quedaron a unos por lo tanto nos tumbó la apuesta algo parecido pasó en el segundo partido que era el nuremberg que se enfrentaba al bojum y dijimos que ganaba el nuremberg pero el 0-0 inicial no se movió pese a que no repertó varias ocasiones y también fallamos esa ese pronóstico por contra el domingo pues se nos dio bien porque acertamos los dos acertamos en locomotiva que pese a empezar perdiendo por 1-0 se impuso por una 3 y luego acertamos el partido de la liga polaca dijimos que y había más de un gol y la verdad es que fue un partidazo yo tuve ocasión de seguirlo y al descanso el dance en la liga polaca así que si de los cuatro que habíamos dicho estamos dos de 30 euros que habíamos invertido recuperamos 18 por lo tanto en esta semana hemos perdido perdimos 12 y eso que aún hay más 53 o sea que estábamos en más 65 hace una semana pero bueno al día de hoy más 53 en el mes de mayo y desde que empezamos más 74 pese a esta pérdida de este último fin de semana con menos 12 en total invirtiendo 30 y recuperando 18 bueno vamos a volver otra vez al camino del beneficio georgie con qué vamos esta semana hoy hemos elegido otra vez vamos a elegir dos partidos tanto por parte mía como lo de lichard no entonces vamos a guardar el sistema de 15 sólo para meter un comentario que como habéis visto hemos de cuatro partidos aceptados a los dos pero de los 30 euros que hemos apostado hemos recuperado 18 así que tampoco está mal sólo por un partido más y podríamos tener beneficio otra vez de unos 60 o 70 euros por los coeficientes altos que teníamos vamos a seguir a este ritmo y vamos a proponer otra vez por mi parte dos partidos que tengo uno de la liga alemana y otra vez vamos a croacia que me gustó muchísimo locomotiva zagreb vamos a empezar justamente por ellos juegan locomotiva de zagreb contra o si llegue a ver si lo digo bien porque vamos sabemos que estos nombres en croce son un poco raros pero bueno o si llegue si me suena de éste es de verlo por allá lo siguiente con jota no y acaban acá o ese es con jota si o si o si que si llegue como van a quedar vamos a vamos a comentar bueno vamos a apostar por lo que tenemos claro tiene un coeficiente jugando en casa 250 que es un coeficiente vamos súper recomendable y súper alto no podemos comentarle que locomotiva zagreb pues en los últimos ya 15 partidos sabemos que ha ganado 11 partidos dos empates dos derrotas llevan 7 partidos seguidos se acaban de clasificar en final de la copa de croacia que también le va a dar un impulso para seguir ganando y seguir a ya clasificando ese fijo donde ya tienen marcado de la liga de europa la liga no va a jugar ni playoff y por otro lado tenemos tenemos osile que se encuentran en quinta posición en los últimos seis partidos tienen sólo una victoria vemos que no están en su buen momento están en la quinta posición con 42 puntos están a tres puntos de playoff de uefa pero claro también acaban de ser eliminados de rieca de justamente de la copa de croacia así que empecemos a apostar suerte por locomotiva de zagreb 250 cuando en casa esperamos que la verdad este partido van a ganarlo fijo sí o sí perfecto por la forma que tienen perfecto pues locomotiva de zagreb que ya nos llevo una suerte el pasado fin de semana va a ganar a los yek que se paga además bien a 250 tu segundo partido y orin segundo partido aquí juego un poco con corazón no no es que me gusta tanto pero claro y a mí personalmente me gusta muchísimo shalke 04 y sólo vamos a comentar que ya son 13 partidos entre copa y bundesliga alemana que no consiguen la victoria es una cosa súper rara algo terrible no les vino bien el parón no no efectivamente ni antes del parón ni con el parón ni nada vamos o sea algo inexplicable una una terrible racha un para un equipo con tanta historia como shalke y ahora es el momento de digo yo de levantar la cabeza y empezar de sumar el tres en tres no se encuentran a cinco puntos de uefa están en puesto 10 con 37 con 37 puntos y coeficiente que ganan fuera es de 287 es vamos sin comentario es súper recomendable yo personalmente jugando contra unión a berlín que se encuentran en la posición 14 con 31 puntos a 4 de la zona de descenso y también tenemos un terrible racha siete partidos sin ganar está peligrando ya su permanencia en la en la primera bundesliga alemana no yo creo que en este enfrentamiento contra shalke y yo creo que tiene que ganar lógicamente un partido que es mucho más histórico como shalke que tenemos dos jugadores muchísimo más de clase y creo que el coeficiente que se ofrece es una cosa que yo personalmente sólo vio este coeficiente y dije no puedo voy a jugar por shalke sí o sí casi tres aunque sea domicilio entre la unión berlín pero si algún día debería de remontar y parar esta caída libre o no o es lo típico que la caída empieza y no termina y seguimos apostando todas las semanas por ellos y al final nunca o si veremos veremos lo que pasa pues las apuestas de jori por el shalke 04 y por la locomotiva de zagreb en croacia las de richard esta semana por dónde va los tiros mira yo esta semana la verdad que tengo que reconocer que me costó mucho encontrarlos eh tuve que buscar bastante rebuscar para para darnos la liga de bután o por dónde vas a ir ahora voy a tocar una nueva voy a tocar una nueva que no hemos tratado nunca que es la ucraniana ucraniana bueno venga en concreto el domingo a las cuatro se van a enfrentar el dinamo de kiev y el alexandría y hablar de ucrania básicamente es hablar de dos equipos es hablar de sactatones y de dinamo de kiev los dos se juegan todos los años liga se juegan la copa y se juegan la supercopa los títulos son son de ellos dos siempre no este año no es una excepción exacta dones marcha líder muy destacado con lo cual la liga la tiene prácticamente en el bolsillo y sólo queda saber quién va a ser segundo porque sí que hay bastante igualdad para el segundo puesto tiene un premio muy importante este segundo puesto puesto que da opción a la previa de la la previa y pues un equipo como el dinamo de kiev que está acostumbrado a jugar en europa años y año también pues es el objetivo que tiene ahora mismo entonces pese a que juega al gante olexandría que también es un equipo que ha hecho las cosas muy bien puesto que hace cinco años estaba en segunda división y este año sin ir más lejos jugó también la europa league pese a todo esto yo creo que la victoria local pues es más que más que factible como la cuota es pequeñita vamos a añadir que hay más de un gol y más de una tarjeta algo que a priori parece fácil porque entre los dos de media y hacen más de cuatro goles por partido con lo cual caía dos en este no lo veo muy difícil y más de una tarjeta para completar con estos tres condicionantes la cuota que nos sale es de 205 no bueno no está mal o sea que gana el dinamo de kiev y además tiene que haber más de un gol que gana 2 a 0 2 1 lo que sea y que haya al menos dos tarjetas más de una durante el partido vale y tu segundo partido y luego la segunda recomendación pues nos vamos a la liga alemana pero a la segunda donde el domingo a la una se van a enfrentar stuttgart y osnabrú los locales simplemente quiero dar un dato los túgales en una clasificación histórica sería el quinto equipo alemán parece mentira que esté en segunda y además jugándose un puesto de ascenso ante el hamburgo otro histórico prácticamente entre los dos se van a jugar el segundo puesto aunque hay de jena por ahí también esperamos esto esto cuando en casa ante un rival como es una grupo que es un rival menor que va a quinto por la cola en principio no debería tener problemas lo mismo vamos a añadir que hay más de un gol y que hay más de siete córneres en este caso más de 7 más de 7 córneres 7 córneres más de un gol y más de 7 y nos queda una cuta de 2,10 es más este partido incluso para aquellos oyentes que quieran y quieran jugarlo me parece el partido perfecto para jugar de bánker o de comodín digamos porque solamente la victoria paga 1,45 que me parece muy muy bien para combinarlo con cualquier otro partido no está nada mal bueno pues ya tenemos las cuatro apuestas de esta semana locomotiva de zagreff en la liga croata frente a los yek el sal que 0-4 gana en el campo de la unión berlín en la liga alemana el dinamo de kiev en ucrania se impone a la alexandría además con más de un gol y más de una tarjeta del partido y el stuttgart gana los navrú como también con más gol pero en este caso también más de 7 córneres en total se paga 2,10 el anterior 2,05 el sal que 2,87 y el locomotiva de zagreff a 2,50 como combinamos todo el look y 15 como venimos haciendo no y bueno efectivamente vamos a otra vez a proceder del sistema ya que tenemos bastante éxito es muy buena sólo para comentaros que los partidos tal como ofrecimos los cuatro partidos y juegan a una y media tres y media cuatro y a las nueve y cinco que tiene que decir eso si empezamos bien con el stuttgart contra osnabrück luego ya a las tres y media tenemos al que luego a las cuatro dinamo de kiev la gente puede ver que si salen bien las apuestas puede ser un cierre parcial porque porque los coeficientes que tenemos son bastante altos lo que hemos comentado que los míos son uno de un 2,50 y otro de 2,87 y suman más de dos coeficientes y la apuesta ya sube un total de entre 250 y 260 euros que es una apuesta bastante alta por los 30 euros que vamos a apostar recomiendo a todas las personas que sigan los partidos y que sí que se puede cerrar la apuesta parcialmente si os parece bien quiero decir si los tres primeros partidos los acertamos y lo último es dinamo de zagreb lo comitivo de zagreb pues oye por 30 si os ofrece 140 por decir algo pues si puede cerrar y no esperar la total de ganancia por no arriesgarse pero bueno cada uno se puede cerrar primero si ves que vas ganando y te ofrecen algo que está bien no te arriesgas cierras la apuesta ganas un poquito menos pero tienes beneficios y mantienes las combinaciones perfecto muy bien pues que haya mucha suerte georgi que consigamos beneficios que siga la buena racha de bueno de toda la temporada aquí en tiempo de ganar y que sigamos viéndonos cada jueves anti templazo para el próximo lunes en la hora rojo y blanca para para hablar también del coronavirus vale georgi vale perfecto hasta luego buen fin de semana gracias creo que hemos perdido ahora la comunicación con richard fernández pero bueno simplemente despedirnos de él y recordar a todo el mundo que para apostar tienes que ser mayor de edad que hay que jugar siempre con moderación primeramente por diversión nada de complicarse la vida y de y de que la cosa se nos complica a todos gracias señores tiempo de ganar una semana más en la hora rojo y blanca y en conexión esportes